Bueno chicos, en este vídeo tan sencillito de integrales vamos a coger y la vamos a hacer Lo que no voy a coger es, la voy a resolver y ya está, no voy a hacer como antes de poner la propiedad ni nada Lo que voy a hacer ahora sí es separar los denominadores, es decir, aquí es x partido x más la raíz de 2 partido x diferencial de x Por lo tanto nosotros nos encontramos que esta integral es 1 más, en este caso, raíz de 2 partido x diferencial de x Muy bien, podemos separar, esto es la integral de 1 diferencial de x más, voy a sacar la raíz de 2 ya que es una constante 1 partido x diferencial de x, bien, así que nosotros aquí nos encontramos con una integral y aquí nos encontramos con otra integral Que son hiper sencillitas porque la integral de 1 sabemos que es x y en este caso la integral de 1 partido x es la de logaritmo neperiano Así que lo que tenemos es raíz de 2 por el logaritmo neperiano de x más la constante Así que con esto y un bizcocho acabamos de terminar otra integral más Un besito a todos, nos vemos en el próximo, hasta la próxima